1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¡Hey! ¡Listo, Pumpe! ¡Uy, qué padre, Mico! Oye, el día de hoy salimos temprano de la escuela, tú y yo No creo que ha de tardar ni Molly, ni Mindy, ni Vanila Y ahorita, ¿qué te parece si jugamos con ellos al Twister? ¡Uy, sí me gusta mucho, Mico! Y aparte te digo algo, está más padre porque no me encargaron, ¿te haría? ¡Chocada, Pumpe! ¡A mí tampoco! ¿Y qué te parece si lo vamos abriendo para cuando ellas lleguen, ya que esté todo listo para jugar? ¡Ay, sí! ¿Para qué? ¿Has armado, verdad? Vamos a ponerlo aquí Pero esto es con los colores, te lo sabes, ¿verdad? ¡Ay, sí, Mico, y me gustan mucho todos los colores! ¡Ándale, muy bien! Entonces, es esto ¡Uy, tapete! ¡Qué padrísimo! ¿Cómo te fue tu primer día? Sí, me la pasé increíble porque Ana Pau me dio un detallito ¿Qué te dio? Me dio unos chocolates y la Miss también ¿En serio? Sí, todos me dijeron chocolates Es que tu maestra es súper buena Oye, Mindy, a mí también me fue súper bien Porque la maestra nos llevó tamales a todos ¿En serio? ¡Sí! Hicieron como una tipo carmes Pues más o menos porque nos dio dos tamales a cada quien ¡Ay, qué rico! Estuvo padre porque estábamos teniendo unos chocolates Y te digo que es lo mejor, Mindy Que hoy no me encargaron tarea ¿En serio? No, a ti tampoco, yo pensé que nada más a mí ¿Tampoco me encargaron? No, no me encargaron Entonces tenemos todo el día para jugar ¡Ah, mira que ahí vamos a la casa a dejar la música! Sí, vamos de volada, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, no me gusta! Este día no me gusta nada Yo no quería regresar a la escuela ¡Ay! Desde volada la maestra me estaba regañando ¿Qué por qué estoy platicando? ¿Qué por qué estoy, este, peleándome? ¡Ay, ya no quiero regresar nunca a la escuela! Y aparte, me pidieron bastante tarea ¡Ay, por eso no me gusta ir a la escuela! ¡Odio este día! ¡No me gusta, no me gusta! ¡Ay! Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, no sé por lo pronto! Yo necesito dulces Dulces ¿Dónde están mis dulces? ¡Ay! Mira, Pompey, sí funciona muy padre ¿Ya viste? ¡Ay, ya vi mi cosa bien padre! Bueno, ya como quieras ¡Ese está vivo! Ok, ya lo tenemos listo nada más para... ¡Mira, ahí vienen! ¡Qué gusto! ¡Hola! Hola, ¿qué están haciendo? No, no lo dicen porque lo acabamos de acomodar Porque vamos a jugar al Twister ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! ¿Quieren jugar? Sí Sí, bueno, dejen las mochilas adentro Para que vengan a jugar Ah, bueno, no te esperan Sí, 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 no se caen Vamos a jugar, Pompey, Mindy, Molly, Vanila ¿Por qué estás enojada? Ay, estoy muy molesta porque yo no quería regresar a la escuela Vanila, no te preocupes Mira, vamos a jugar todos al Twister Blake, deja tu mochila y ahorita ¿Quieres jugar? Sí, quiero jugar, pero tengo que hacer tarea Pero no la voy a hacer ahorita La va a hacer al rato porque estoy muy cansada Sí, bueno, no te preocupes Vamos a jugar un ratito y luego ya haces la tarea Pon la mochila allá, Vanila Porque vamos a jugar ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Vamos a jugar todos, hijo Oye, Pompey, y si te sabes los colores, ¿verdad? Ah, claro, que me lo sé, hijo Es bien importante ¿Este qué color es? Ese es el rojo ¿Y aquel? El segundo es el azul ¿Y luego? El amarillo ¿Y sigue? El verde Muy bien, ok ¡Listo! Tú vas a competir primero, ok ¡Ya estamos listas! ¿Ya están listas? ¡Ya vi! Ok, nada más falta Vanila Pero, pero, ¿quién va a jugar? A ver, préstamelo Es que tienes que lanzar este Es que ahí te dice pie derecho y izquierdo Ok Sí, yo ¿Y qué significa esto? Mi corazón y exceso No, estos son los colores Sí Haz de cuenta Y luego ya esto es como que las tarjetitas, todo eso ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Quiero jugar bastante! Bueno, ok, primero ¿Quién va a jugar? Ok Yo, 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 yo ¿Tú, Pompey? Sí, yo Ok, Pompey contra Vanila Ok ¿A quién me dio Pompey? Primero Pompey Empieza Pompey Ahí te va Pompey No te vas a equivocar No, pero él tiene que girar Ah, tú le giras Una, dos Eso ¿Cuál? Dice Mano derecha en el color azul Mano derecha en el color azul Aquí Ándale, muy bien Ahora sí Una, dos Ven Vanila fuerte Pero tres Ándale A ver, ¿qué es? ¿Qué dice? Dice Mano izquierda verde En el color verde Mano izquierda verde Listo ¿Qué? No, pero Es que lo puse en el ojo Vanila ¿Cómo? ¿Cómo? En el color verde No, por eso No, no, otra vez A ver, otra vez A ver A ver Pero quita los dedos Así Lánzalo Dice Ahí está, ahí está Mano izquierda en el amarillo Mano izquierda Amarillo aquí Listo Sigue Pompey No, ya perdiste Vanila es que no lo estás haciendo correcto Porque Es que no sabe A lo mejor No se sabe los colores No saben los colores No están diciendo cosas Ni la derecha Ni la amarilla Sabes que Vanila se me hace que tú ya perdiste porque te equivocaste Lo pusiste en el rojo y en el verde No, 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 no Ay, no, no ¿Qué saben los colores o qué? No se saben los colores No se saben los colores No me están diciendo cosas No, no te lo sabes Ya perdiste No, no quiero jugar con ustedes Vanila Adiós Adiós Ay, no, pero se está volando de ella Pues no se lo sabe No se lo sabe Pero con chiste Pero es que sí, se me hace que Mico no se sabe los colores, Vanila No se los aprende Bueno, pues que no juegue nada más Nosotros jugamos No, no, no Hay que hacer algo para que juegue Porque le dijeron que se fue enojada Pobrecita No, mire, vamos a hacer un plan Ya sé para enseñarle los colores Venga, venga, venga Pero es ni que fuéramos maestros Ok Entonces sí entendieron el plan más o menos, ¿verdad? Sí, más o menos Sí, sí, ya sabemos Porque, Nindy, tú te burlaste mucho ahorita de Vanila Porque no se lo sabía Pues es que es también fácil Pues sí, pero ella no se lo sabe O a lo mejor no ha puesto atención Sí, es que aparte no pone atención Pero mira, va a ser súper sencillo Ahorita la vamos a traer aquí al parque Ok Pero lo primero que vamos a hacer es buscar los colores Ok Pero los colores del Twister que estábamos jugando, Pumpe, era Amarillo 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 como tu chaleco Sí Amarillo, azul, rojo y verde Así es, así es de esos cuatro Ok, ¿quién tiene un color? Yo elijo uno Yo voy a elegir el color Ay, ¿cuál será bueno? El rojo, el rojo Yo el rojo ¿Tú? Yo el azul El azul El azul, ok ¿Y tú? Yo el verde Yo el amarillo Pues sí Bueno, vamos a buscar Vamos a buscar esas cosas para ver objetos y todo Y ahorita le decimos a parque Pero en todo el parque Sí, en todo el parque Sí, vamos a buscar A ver, déjame buscar Se me hace que por acá debe haber algo Las hojitas son amarillas Tengo dos Tengo más Allá Ahí está con amarillas Pero A ver, morado Ay, no encuentro nada verde No encuentro nada ¿Qué? Ay, Molly Pues todo es verde Las hojas Mi blue La banquita de allá es verde también Verde Verde Las hojitas ¿Ves? La banca también es verde Pero es que es como un verde más oscuro Mira, igual que este post Donde está la luz El poste Ay, en los juegos también Ay, o no Se me hace que en los juegos también hay color verde ¿Sabes qué, Pompey? ¿Qué dijo? Es que estoy batallando mucho porque no encuentro nada que sea de color rojo ¡Pompe! ¿Qué dijo? Tu moño es de color rojo ¿Me lo prestas? Ay, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 te lo presto Ok, bueno, entonces este es uno Y pues de perdidos voy a conseguir otra cosa para que Vanila identifique el color rojo Ay, sí, yo estoy buscando de color azul Pero no encuentro nada, todo lo negro verde Bueno, ahorita te ayudo yo Y si no encuentro yo nada rojo, me prestas también tu capa Ay, sí, ¿y tú me prestas tu playera? No, Pompey, luego me va a dar frío, me voy a enfermar Ay, sí, 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 sí Mejor vamos a buscar más cosas Sí, tú me ayudas a buscar algo azul ¡Mira, Pompey! ¿Qué? ¿Este qué color es? ¿No es azul? ¡Ay! No, Mico, ese es como morado, mi color favorito Pero se parece tantito al azul, ¿no? Sí, pero Mico, vas a confundir a Vanila, mejor ese, ¿no? Sí, es cierto, bueno, este no Vamos a buscar cosas azules, muy azules Sí A ver Y este juego también es verde ¡Qué padre! Por aquí también está el rojo y el amarillo A ver si el Mico y el Mico lo vieron ¡No, Mico! ¿Qué pasó? Es que estoy bien preocupado ¿Por qué? Porque no he encontrado nada de color azul Ay, no me digas que tú tampoco te sabes los colores Yo sí me lo sé, pero de verdad que no encuentro nada de color azul A ver, no, mira Sí, de verdad, mira Ven, 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 ven ¿Qué? ¿Dónde? Mira Ese columpio es de color azul, ¿ya lo viste? ¡Órale! Sí, es cierto, Molly Ya encontramos algo Ay, Pumpe, además también está súper fácil ese color que te tocó Porque mira, tus orejas son azules ¡Ah, sí, es cierto! Tu short también es azul ¡Órale! Y mira, el carro que va para allá También es azul ¿Ya lo viste? ¡Uy, sí, es cierto, Molly! Es súper sencillo Ay, ven, 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 gente Entonces ya tengo muchas cosas de color azul Sí, ya tienen muchas cosas Y aparte es muy sencillo enseñarse a la vanila Pero hay que ver si Mico y Mindy ya consiguieron también los colores que a ellos les tocó Ay, sí, es cierto, vamos a ver A ver, vamos A ver si hay algo Mindy ¿Qué? Mira, ¿tú crees que este parezca rojo o si se ve muy naranja? No, si es naranja, Mico Pero se parece, ¿no? No, nada que ver ¿Tú crees? A ver, es rojo como su pantalón, mira A ver, bueno, sí No, sí se ve raro Pumpe, mira, también encontré estas ¡Uy, a ver! A ver, ¿qué consiguieron? ¿Ya consiguieron cosas? Mira, yo la verdad, aquí en el parque no conseguí nada rojo Pero le pedí a Pumpe prestado el moño Y le voy a decir a Vanila que mi pantalón también es de color rojo Sí, porque Pumpe también batalló un poquito con el color azul Pero le dije que mira, su short es de color azul Ok Ah, sus orejas También Mira, hasta Mindy también trae azul su falda Bueno, pero este es como celeste También un columpio, pero no me lo puede traer Es que hay diferentes tipos de azúrmico Hay azul clarito y azul fuerte Como yo, estas hojitas, mira, esta es azul Esta es verde fuerte y esta es verde clarito Bueno, y yo, mis florecitas amarillas ya están aquí Bueno, entonces sí, ya cada quien ya tiene sus colores Entonces, Mindy, ve por Vanila Sí, sí Y ya te la traes de volada De volada me la traigo Entonces, ¿me esperan aquí? Sí, aquí te van a volar Sí, sí, tal Ay, pero es que sí quiera venir Yo creo que sí va a prender, pero no sé, porque sí estaba enojada Sí, es cierto Ay, pero no sé por qué se estaba molando de mis hijos Siempre me porto muy bien con ellos ¡Mira! ¿Qué pasa? Mira, vine ¡Ay, no quiero venir! ¡Vin! Mira, ¿por qué estás llorando? Porque ustedes estaban molando de mí Ay, a ver, déjate limpio Uy, siempre me dicen cosas Ya no estás llorando Pues el que ya vas a estar molando de mí Pues es que fue un chiste para nosotros, pero en realidad te queremos ayudar Ya no llores ¿Y cómo me van a ayudar? Según ustedes se están riendo de mí Ah, pues es que te tengo una sorpresa, pero no está aquí Tenemos que ir al parque, ¿qué te parece? Es que sí me gusta mucho el parque Sí, vamos Ay, no, pero ustedes están portando mal conmigo No, ya no nos vamos a burlar de ti De hecho, es para que aprendas Ay Sí, pero vamos, y ya no llores, ¿eh? Ay, no quiero nada Porque te ves mal Vamos, vamos Ya vienen No te pongas nerviosa, Vanila Ay, yo no quería venir Sí No, no pasa nada Es que si se van a estar burlando, yo no quiero estar aquí No, 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 no Nos vamos a burlar Es que mira, lo que pasa es que hicimos un plan, Vanila Para que tú ya te sepas los colores Porque ahorita no te lo sabías Claro, y que puedas jugar con nosotros también O sea, ¿me van a ayudar? Sí Te vamos a ayudar Ay, sí quiero que me ayuden Exacto Entonces, así como Vanila ahorita no se sabía los colores Nos burlamos de ti Sí, la verdad no lo hicimos con la intención de burlarnos Pero nos dio risa En vez de reírnos, debemos de ayudar Y no nada más a Vanila, a cualquier persona Pero por eso ya la estamos ayudando Ok, mira Vanila El color rojo es el color más bonito Es el color del Amor Y es el color de la sangre Y el día de hoy, adivina qué Ay, mira De la capa de Pumpe Sí, mira Para que lo identifiques Este es el color Rojo Que también es el moño de Pumpe Ah, el moño de Pumpe Acabas es el color rojo Sí Así como el pantalón de Mico también El pantalón mío Y qué más Aquí yo estoy viendo algo de color rojo ¿Qué es el color rojo de tus zapatos? Ay, muy bien Mira, aprendiste otro color Ahora el verde Mira Vanila Hay dos tipos de verde Bueno, hay muchos tipos de verde ¿Por qué? Pero yo te traje dos hojitas Para que identificaras el color verde Que este es un poquito más bajito Y este es un verde pero más fuerte Ay, se me gusta el color verde Sí me gusta Como el de la bandera es este Y este es como un limón Oye, ¿sabes qué? Todo el parque está lleno de color verde ¿Ya ves? Todas las hojas La rayada de las hojitas son verdes Ay, me encanta Y el mío está muy fácil Porque a mí me encanta Porque hemos ido a la playa ¿Y qué está en el cielo? Las nubes No, aparte de las nubes Este Ay, el sol El sol Es de color ¿De qué color es? El sol es de color amarillo Es de color amarillo Ay, sí, súper Igual que tu estrellita que tienes aquí Ah, igual que tu blusa Vanilla Igual que esa florecita que es coquí para ti Ay, qué bonita Ay, eso es mini Me encanta A ver, pero ¿qué color era ese vanilla? Amarillo Ah Es este rojo ¿Y el árbol? Este verde Sí Ay, ya nada más te falta un color ¿Verdad, Pumpe? Te voy a enseñar yo el último color Hazte cuenta Que el color que te falta Es el color de mi short Que está bien bonito Y también de mis orejas Y de uno de mis girantes Sí ¿Qué color es? Se llama azul El color azul Ay, el color azul también me gusta mucho Porque yo tengo el cuello de mi blusa Es de color azul Y tengo las partes de mi cabello también de color azul Y también tu falta, Vanilla Mira, es de color azul Ay, me encanta Yo nunca se ve bonita el color azul Ya ves Y también de color azul Está todo, 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 todo El cielo Todo el cielo Sí, qué bonito Pero ya se los aprendió Ya, ya me los aprendí ¿Qué color? ¿Qué color es? Este color rojo ¿Es mío? El color rojo Ese es amarillo ¿Y este? Ese es verde Verde ¿Y el short vanilla? Todo, 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 todo es de color azul Ay, muy bien No, pero yo creo que para que se los aprendan mejor Hay que caminar por el parque Y hay que ir a los juegos Porque en los juegos yo vi que estaban todos los colores Oh, ¿a más que en los cuatro? Sí, todos los colores Vamos, Vanilla Vamos, vamos Vamos, vamos Un tipo de examen Anda, Vanilla Ay, yo creo que voy a sacar un 100 Ay, qué padrísimo Bueno, ahora sí Empezamos con la prueba que le vamos a hacer a Vanilla Ok Sí, porque ya pasó ratito y yo creo que ya se le olvidó No, 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 no No se me ha olvidado para nada A ver Si eres muy inteligente, Vanilla Dinos ¿De qué color es este? Este, este Este, el diámetro Eso, niñita de los verdaderos Es el color amarillo Wow Ok, este A ver ¿Cuál es el color ahora? Pero por fuera Sí, es el verdader por fuera Que es de color verde Sí Sí Oigan, pero mira, ven, ven, Vanilla Acá, acá hay unos Vamos a ver si siempre se los ha aprendido Claro que no lo sé, por supuesto Este es un columpio de bebés Y quiero que me digan de qué color es Ay, está bien fácil porque es de color rojo Y este, Vanilla Este columpio que es de para más de años ¿De qué color es? Ay, pues bien fácil El color de mi falda Es el color azul Pero mira, yo sé que no se va a saber este color Mira, ven Aquí hay un avioncito Y tiene unos colores Uno es como el de tu cabello, Mindy Mira, la parte de allá es de tu cabello Pero este color, Vanilla, no se lo sabe Ay, no Es que ese no me lo enseñaron No, no te lo enseñamos Pero está bien fácil Porque mira, tú cuando veas un color Nada más te tienes que acordar de una fruta Y así te los aprendes más fácil Ese, por ejemplo Es que como, este color es como el de las naranjas Pero ¿qué color es? Exacto, se llama color naranja ¿En serio? Sí Está súper fácil, Vanilla Ese es el color naranja Y por ejemplo Ay, bueno, el único color que te sabes Es el color rosa Ese sí sabes cuál es Ay, es mi favorito Por eso te lo sabes Pero ahorita lo que caminamos para allá Yo creo que vamos a ver más colores Y te los vamos a ir enseñando Ay, me estás aprendiendo ¿Sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que cuando tenemos que enseñarle a alguien algo Lo más divertido es que lo podemos hacer jugando Sí ¿Verdad? Y por eso Vanilla ya aprendió el día de hoy Y por eso todos vamos a ¡Jugar! Vamos a ver, córrele ¡Jugar! Hola amigos Bienvenidos una vez más a la sección de ¡Saludos! Y los primeros son Aris Beth que tiene 4 años Y es de Ciudad de México Alonso que tiene 7 años Y es de Washington Isabela que tiene 6 Y también es de Washington Y Lionel que tiene 4 Y también es de Washington ¡Wow! También para Romina que tiene 6 Y es del Estado de México Alan y Mía que son de Ciudad Juárez Chihuahua Alexa tienen 9 añotes Y es de Matamoros Y por último Karen que tiene 4 Y es de Morelos Continuamos con Mía que tiene 5 Y es de Puerto Vallarta Romina de Escobedo Sofía y Samadhi que son de Veracruz Joari que... Joari y Isabela Que tiene 4 Y también es de Veracruz ¡Qué padrísimo! Y también Camila que tiene 4 añotes Y es de Monterrey Alexa que tiene 6 Y también es de aquí de Monterrey Ángela que tiene 4 Y es de Apodaca Y a Itala que también tiene 4 Pero ella es de Escobedo También saludamos con mucho cariño A Luna que tiene 5 Y es de Perú Jonathan y Santiago que son de Tlaxcala Ariane tiene 8 añotes Y es de Veracruz Y Samantha que tiene 5 Y es de Venezuela Continuamos con Emma y Marco Que son de Querétaro Jovanita que tiene 3 Y es de Monterrey Amelia que tiene 5 Y es de Chile Y Luciano que tiene 7 Y es de Guadalajara Eso Y también para Judith Que tiene 5 años Y ella es de Guadalajara Katy que tiene 5 Y es de Guatemala Giselle y Yanny Que son de Venezuela Y Camila que es de Tamaulipas Y por último vamos a saludar Ariane que tiene 6 años Perla Zarely que tiene 5 Y es de Cienega de Flores Paula tiene 5 añotes Y es de Ciudad de México También para Luis Iván Y Luis Daniel que son de Colima Gracias a todos por mandarnos su foto Saben que los queremos muchísimo Y les mandamos muchos besos ¡Guau! Y si ustedes quieren participar Es muy sencillo Solamente tienen que seguirnos por Instagram Búsquenos como Shopee a la pelotijera Y tienen que mandar sus datos ¡Claro! Solamente nos mandan su nombre Su edad De donde son Y recuerden mandar su foto Para nosotros poderles mandar saludos Así que participen todos Ya lo saben Nos vemos en el próximo video ¡Adiós! Si te gustó el video Dale like y suscríbete No olvides seguirnos en Instagram Porque estaremos haciendo transmisiones en vivo Si quieres adquirir alguno de nuestros productos Búsquen esta tienda en línea Que es PiedroPeroTijera.com.mx Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós!